Estamos en un programita que ya lo teníamos planificado desde el principio de año, hicimos algunas actividades en el verano y la idea es que la gente se acerque a conocer el tenis, que vea las instalaciones del club también, que sepa que viniendo y asociándose al club pueden usar las canchas al aire libre sin cargo y bueno, y acercando a los chicos al deporte que es la manera que tenemos de trascender acá como institución. ¿Qué viste por el momento de los niños? No, están muy entusiasmados, algunos son vecinos acá del barrio también, que siempre ven jugar a los chicos, hoy también invitamos a los chicos que jugaron en Nacional Sub-10 también para que vean cómo chicos de la misma edad que ellos ya tienen un nivel avanzado y que pueden alcanzar ese nivel en cualquier momento todos. Los fundamentales es que tengan constancia y que sistematicidad en la práctica del deporte, por eso el encuentro de hoy sábado está acompañado de otros dos encuentros, el día martes y jueves de la semana que viene, y de ahí en más ya vamos a tener encuentros sistemáticos. Este programa también se aplica para adultos, ¿no? Exactamente, hemos hecho algunas de estas clínicas para adultos, para adultos lo llamamos clínicas, porque ahí sí les enseñamos algunas cosas puntuales y ya se han acercado muchos adultos. ¿Es un programa a nivel institución local o algo que viene a nivel nacional? Sí, esto es a nivel local por ahora, el año pasado sí teníamos lo que es las escuelas deportivas argentinas a nivel nación, que calculo que en un par de meses arrancará también, y también con el municipio que tenemos el convenio con el municipio de los talleres abiertos, a raíz de la sede nueva y el uso del terreno para el club. Estaban estos talleres también que la gente va a poder venir a jugar sin cargo y aprender tenis sin cargo.